El presidente del Eurogrupo ha invitado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a avanzar para culminar la Unión Bancaria tras las recientes turbulencias provocadas por la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y la venta del Credit Suisse en Europa. En este sentido, ha recordado que el Eurogrupo ya llegó el verano pasado a un acuerdo sobre los pasos adicionales de la Unión Bancaria y ha pedido paso firme para aplicarlos. Finalmente, también ha abogado por avanzar en la plena ratificación del Fondo de Rescate de la Unión Europea, MEDE, para garantizar que el Fondo Único de Resolución tenga el apoyo que la Unión Europea ya ha acordado que tendría.